Bueno, primero queríamos un comentario respecto a lo que está sucediendo en estos días, respecto a la muerte de esos tres bomberos, muy lamentable, y que implica hasta por algunos sectores el hecho de que puedan pensar que hay alguna conexión con el tema del Ministerio de Salud. Bueno, para mí sumamente lamentable, yo he estado en la madrugada con ellos, con los bomberos, he estado en la compañía de bomberos de San Borja, que también es una de las que he participado en la noche, y me contaron, porque ellos han estado participando, y me contaron el tema, cómo había sucedido esto. Realmente han muerto carbonizados totalmente, no se ha encontrado casi nada de ellos. Las temperaturas que han llegado ahí, más o menos a 1.800 grados, que son capaces de hacer fluir el acero, para que tengan una idea. Me parece que han sido acorralados por el fuego. Pero la investigación lo determinará. De ahí hemos ido al lugar del siniestro. Todavía estaban trabajando los bomberos. Se da palos amenazadas con cortarles el agua, porque ya no había agua. Es increíble lo que pasa en nuestro país. Pero también somos países que no planificamos nada. ¿Por qué? Porque en otros países se usa otra agua, no agua potable. Se usa una agua semi-tratada, en los ríos, etcétera, y esa agua sí le parece. Entonces, se debe ver al bombero como un ente necesario para el país, voluntario, y que merece toda la consideración nuestra. Entonces, es muy lamentable que pase eso. Con relación a la segunda pregunta, evidentemente que está lleno de sospechas, porque esto ocurre. No olviden ustedes que cuando entró el gobierno anterior, se quemó el almacén del Ministerio de Educación, que estaba cuestionado. ¿Por qué? Archivos se quemaron, computadoras, no sé si las computadoras realmente estaban o no, pero eran como veinte y tantas mil o treinta mil computadoras, se imaginan, en plata. ¿Estaban las computadoras? O se las habían ido robando, lo que sea. Después se quemó otro almacén. Y acá, cuando entraba este gobierno, también se acaban de quemar. No es culpa de este gobierno, hay otros que las mafias que tratan de esconder esto. Entonces, ¿no se acuerdan de las miles de sillas de ruedas? Hace poco. Y ahora, este almacén de medicamentos, y con la aparición del caso Moreno. Entonces, Moreno puede simbolizarse, es un ícono de las morenadas que hay en el país. O sea, hay muchos morenos en todo nuestro país, en todos los sectores. En educación, en salud, en energía y minas, en todo. Siempre encontraremos la corrupción por allí. Y no es que llame la atención, sino que nos preocupa que esto esté sucediendo y que debe haber la investigación más profunda. Un poder judicial corrupto, fiscales, jueces, todo está cooptado. En educación, en salud, en ancas, en los gobiernos regionales, en tumbes, en el gobierno regional, etc. Todo es un sistema de corrupción que invade el Perú. ¿Digamos que con estas estadísticas no se ve tan clara la situación para estas nuevas medidas que está proponiendo el Perú? Yo creo que sí, yo me acuerdo cuando estuvimos con Toledo. Toledo dijo, graciosamente para mí, el zar anticorrupción. Y lo nombró a Velaúne Moreira, que no hizo nada. ¿Qué puede hacer una persona sola ahí? Soy zar anticorrupción. No, acá es cuestión de organizarse bien. Es decir, con las personas, los mejores hijos del país. Acá de, ¿que hay gente prueba? Hay gente prueba. Pero le damos la oportunidad. ¿Qué pasa cuando vamos al juez? O cuando vamos a un fiscal. Y el fiscal es corrupto. Entonces todo parte de un circuito de impunidad. Yo estoy escribiendo un libro que se llama El circuito de la impunidad en la seguridad ciudadana. Que lo debo terminar el próximo mes. Es el circuito de la impunidad que hay en el país. Si usted lo detiene de un policía. Y el policía es correcto. Lo manda el fiscal. Si no es correcto, usted le rompe la mano al policía y se acabó su problema. Y ese gran problema es que el Perú nunca es gobernado por sus mejores hijos. Es por esa razón, supongo, general, que usted está empezando con este nuevo partido que va a... Sí, nosotros... Ustedes saben que yo me presenté, estuvimos con Guzmán. Y con Guzmán fuimos una buena alternativa. Quizás un poco apresurada para muchos. Pero logramos ubicarnos hasta con 20%. Pero de ahí comenzaron a atacarnos los partidos tradicionales. Un jurado electoral, un jurado nacional de elecciones totalmente falto de objetividad. Con dos gentes, dos miembros... Tres de los cinco. Era uno el vicedecano, que había sido vicedecano del Colegio de Abogados, que se oponía a la ley universitaria. El representante de la universidad privada, que está ahí también, que se oponía a la ley universitaria. Y el representante de la universidad pública, que se oponía a la ley universitaria. Teníamos tres votos. Yo le dije a Guzmán, estamos fundidos. Por lo tanto, pregonábamos las leyes en educación, la prioridad en educación. La educación es todo. Y ese era nuestro mensaje. Queríamos nueva generación. Uno me decía, pero tú querías nueva generación. Sí, yo pienso como nueva generación. Yo no estaré, que estén otras caras. Ya basta de Alan García, ya basta de Lourdes Flores, ya basta de Toledo, basta de eso. Han estado 40 años en la política. ¿Qué han hecho por el Perú? Nada. Se requiere otra generación. Que la generemos nosotros, perfecto. Pero se requieren nuevas caras. Y yo sé que hay mejores profesionales con otras ideas que pueden llevar a este país al desarrollo rápidamente. Si el Perú no encansa una educación, nunca vamos a llegar al desarrollo. Podemos crecer, pero no desarrollarlo. Ahora usted como promotor de esta ley universitaria, que la verdad que yo considero que es una de las mejores formas de iniciar este nuevo proceso en la educación en el Perú, ¿cree usted que está corriendo peligro actualmente esta ley? Siempre va a correr peligro. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a ver este tema, estuvimos pues con unas fuerzas de todo tipo. Los privados, que son los mercantilistas de la educación, porque la educación en el Perú comenzó, y universitaria, a partir del decreto legislativo 882, en que se permitía que cualquier grupo de personas pudiera crear una universidad sin necesidad de una ley, se comenzó a prostituir la educación. Entonces la educación se vio como una mercancía. Como se ve la salud, como se ve la justicia, como se ve la seguridad ciudadana, como se ve la calidad del ambiente, ambiente, medio ambiente. Se tratan como mercancía. Y peor aún, cuando vimos nosotros una universidad privada, en la cual simplemente le importaba cobrar, donde la educación era simplemente un caramelo, una mercancía. ¿Tú tienes plata? Paga. ¿Quieres tu título? Paga. Y eso acompañado del facilismo que se instaló en los estudiantes. Es decir, el estudiante decía, ¿para qué me voy a hacer pago y me dan mi título? Con el 1992, que el gobierno de Fujimori saca una disposición en la cual ya no hay tesis, ya no hay trabajo de investigación, viene el bachillerato automático. Entonces, peor todavía. Entonces teníamos bachilleros que salían y ¿cuál es su trabajo? Este, yo he hecho extensión social. ¿Qué has hecho de extensión social? He donado mil panes a un asentamiento humano. Y el otro que le pregunté a uno en Ayacucho y a usted, bueno, yo doné 500 ladrillos a uno. ¿Y esa es su tesis? ¿Por eso usted se ha graduado de ingeniero? Entonces se comenzó el facilismo del estudiante. Cuando hemos comenzado a montar las tesis y los trabajos de investigación, el alumno protestaba porque dice, bueno, no. Y la universidad también, porque ahora tiene que poner profesor de investigación, de metodología de investigación, seminario de investigación 1, etc. Y asesoramiento. Cuesta. Y no quieren eliminarlo. Y por eso es la mamadera, los chicharrones, lo que le interesan a estos señores y no quieren moverse nunca. General Muro, con respecto al ministro Saavedra, ¿qué piensas acerca de esta nueva decisión? Bueno, yo apoyo al ministro Saavedra en el sentido... He tenido discrepancias con él. Yo creo que su continuidad es importante por el asentamiento de una política que por su esencia tiene que tener una visión de largo plazo, de mediano y largo plazo. ¿Para qué experimentar con uno que llegue y comience a aprender a los seis meses y después pueda cometer errores porque está influenciado por otras cosas? Yo creo que una política de Estado no debe tener tanto cambio de ministro. ¿Por qué el Ministerio de Interior tiene problemas? En el gobierno pasado ha tenido siete ministros de Interior. Ni un año llega a cada uno. Es imposible que tú puedas tener una política porque llega otro, otro que se cree genio. Tiene todo el derecho a creerse genio. ¿No? O el voluntarismo que nos aplicaba Alan García. Alan García se despertó una mañana, ese es el voluntarismo, y dijo yo creo que la policía debe ser una nada más. Y ¡pum! lo juntó. Pero ojalá lo hubiera juntado y conservado las especialidades. En ese momento en Perú teníamos la PIC, había sacado 18.000 detectives que eran muy eficientes, trabajaban inclusive en inteligencia de la Fuerza Armada. La republicana que se compara establecimientos penales, locales públicos, fronteras, todo. Y la Guardia Civil que era la policía comunitaria. Pero él la juntó. Ese es el voluntarismo. Me amanezco y yo creo que esto puede ser. Y arruinó a la policía. ¿Y usted cree que debe mejorar el Ministerio del Interior para que los policías, ahora cuando están promoviendo cosas que las leyes mejoran su situación? Yo, de la experiencia que tengo, de lo que he vivido la policía, de la experiencia como ministro, de conocer bastante el tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana, que me he metido al tema, para mí el punto crucial de la policía es su formación. Todo el mundo dice, vamos a poner más cámaras. No. Es la formación. Es la vocación de policía que debe tener el que ingresa a la policía. Yo en estos últimos años, y he llegado a esta conclusión en estos últimos, tres últimos años, mis seguridades que eran policías, a uno le pregunté, a uno que me cambiaron, y me dijo, ¿usted por qué entró a la policía? Porque yo lo usé de trampolín para estudiar después de Derecho, y como no tenía plata y tenía que... Eso no puede ser un policía. Segundo, el policía estudia muy poco. Este año salen policías con 11 meses de formación. Otros han salido con 6 meses. En las fuerzas armadas salen con 3 años. Y salen ganando 3.000 soles. En este momento. Más que un profesor auxiliar de la universidad. Entonces los problemas de la policía son bastante grandes, y yo fundamentalmente incido en la formación. La formación, West Point, en Estados Unidos. Primer año le sacan el alma a uno. Igual estudian 5 años como nosotros. Entonces reciben como bachillería de artes o ciencias. Igual como todos los otros. Pero ese oficial que sale de esa escuela, en la puerta están los empresarios buscándolos así. Porque son de alta formación. Hay una integridad tremenda. Y las empresas lo buscan, pero así. Una gran mayoría se va después. Y nosotros hemos tenido oficiales graduados en West Point, que del grado de capitán ya no estaban en el ejército. Ya se los habían contratado transnacionales, etc. Por su integridad, por una serie de valores que se tienen. Que no es fácil encontrar en países como los nuestros. Ahora que estamos en el tema de defensa, ya para ir terminando, general. Quería hacerle una pregunta, porque había una controversia respecto a estos 5 años del último gobierno de Oriente Humala, de que usted fue parte como ministro de Defensa, respecto a los gastos que se han realizado. Es una exageración, yo les digo. Comentan que se ha habido un exceso. Miren, ustedes tuvieron, vimos el conflicto con el Ecuador. ¿Con quién fue? 95. ¿Con quién? Con Fujimori. Las fuerzas armadas estaban en calzoncillos. ¿Ustedes lo han visto por la televisión? En calzoncillos estaban. No habían alimentos. No había municiones. No teníamos los helicópteros operativos, porque no había descuidado a Alan García en su gobierno, en el primer gobierno de Fujimori, por la lucha contra el terrorismo, ese era el petexto, se descuidó toda la Fuerza Armada. Del ejército, que en el año 83 teníamos 125 helicópteros, cuando yo he entrado de ministro de Defensa teníamos 6. Con eso no jugamos ni a la pega en los barrios. Destruida completamente la Fuerza Armada. Fue una lucha de los soldados. Los soldados, su valor imperó sobre la carencia de equipamiento y logística. Lo que se ha gastado, este gobierno no ha sabido cacarear lo que ha hecho. Con él hemos recuperado un 25 o 30% de capacidad operativa. Todavía tenemos 70% de déficit de capacidad operativa. El ejército de 125 helicópteros ahora tenemos 25 o 30. Entonces, un desconocimiento y una tontería de gente que no sabe nada de esto, de hablar que se ha gastado una inmensidad. No se ha gastado nada. Para que tengan idea, Ecuador, desde el 81 al 95, que pasaron 14 años, gastó como 12.000, 13.000 millones de dólares. Y nosotros, nada. Nosotros hemos combatido con el armamento que nos dejó el gobierno de Velasco. Es como ahora dicen. ¿Para qué vamos a gastar en los panamericanos? Y eso debemos aplicarlo a la salud. Son demagogos. Porque aplicarán esos 1.200 millones ahora en salud. ¿Y podrá ser sostenible? No. ¿Cuándo el Perú ha gastado 1.200 millones en deporte? Nunca. Aprovechemos para que se equipe la ciudad, que tengamos buenos campos deportivos en todas las disciplinas. Perfecto. Será una magnífica oportunidad para que la municipalidad se preocupe del transporte, etc. No salen los demagogos. ¿Para qué vamos a ser los panamericanos? ¿Y no se va a repotenciar vía El Salvador? ¿No se va a hacer una ciudad olímpica ahí? ¿No se va a mejorar la Panamericana? ¿No se van a mejorar las pistas de vía El Salvador? ¿No se van a hacer parques? ¿No se van a hacer todo esto? Es decir, la demagogia es la que cunde y eso es lo que ha ocasionado el subdesarrollo de nuestro país. Entonces no creo que las compras que se hayan hecho sean tan importantes. Porque ni siquiera hemos cambiado el armamento menor. Todavía nos falta cambiar los fusiles que los teníamos 60 años. Y también quisimos hacer una fábrica de recuperación de armamento. Que desgraciadamente ya cuando salía el resto no continúa eso.